Acá arriba, en esta zona, está el hígado, y abajo del hígado hay una bolsita, eso, que se junta con dos tubitos del hígado y van y terminan en el intestino delgado. Esa bolsita es la vesícula, y la función de ella es que cuando usted come algo con grasa o algo por el estilo, ella se exprime para que se higiera la grasa. ¿Qué pasa? Justo ahí donde termina el tubito de la vesícula y del hígado también está el páncreas. Y usted en la vesícula tiene todas unas piedritas. ¿Cuál es el problema y por qué esto se opera? Porque usted puede pasar toda su vida sin que esa piedrita haga nada, pero en algunos pacientes estas piedritas se mueven. Y algunas vienen y se traban acá. ¿Qué pasa? Yo me hacen los móviles con eso. Ah, bueno. Y ahí se produce una cosa que se llama colesistitis, que es la inflamación de la vesícula. Eso no sería tan grave, digamos. Lo jodido es cuando la piedrita pasa y tapa este de acá abajo. Porque ahí el que se inflama es este. Y se produce una cosa que se llama pancreatitis. Y ese es más jodido. ¿Está? Por eso que uno cuando ve piedrita en la vesícula le dice al paciente para operarle. Porque uno no tiene la bola de cristal como para decir no va a pasar nada. Pero la realidad es que en su caso el que decide es usted. ¿Está? Si usted decide operarse, la cirugía se hace por la paroscopía. ¿Está? La paroscopía es una cirugía, no es con láser, así como, es una cirugía. Que se hace un cortecito en el ombligo, se pone una cámara y se mira. Una vez que nosotros vemos la vesícula, hacemos unos cortecitos más chiquititos, de un centímetro, medio centímetro y medio centímetro. ¿Sí? Y por ahí ponemos nuestras pinzitas. Y operamos. El secreto de esta cirugía es ver bien este tubito que está acá. ¿Sí? Si nosotros vemos bien ese, nosotros terminamos todo por la paroscopía. Yo me hice esa. ¿Ah? Y se sacan todas las vesículas. No se sacan las piedras nomás. ¿Sí? ¿Sí? Si nosotros no vemos bien este tubito que está acá, porque está, hay una inflamación muy importante o por la anatomía suya o algo por el estilo, nosotros sacamos nomás todo y hacemos un corte. Yo tengo la obligación de decirle que puede, podemos no ver bien el tubito, pero desde hace bastante tiempo, yo le diría seis años, siete años, que nosotros no hacemos el corte, ¿sabes? Que siempre leemos bien. ¿Está? Así que bueno, usted decidirá si quiere operarse o esperar. Porque en usted es un hallazgo. Si usted venía porque le dolía, por eso le pregunté si le dolía acá y todo eso. ¿Ah? Me preguntaron ese día que encontraron...